Bueno, sí, agradecerle a todo el pueblo de Nicaragua que siempre han estado conmigo, agradecido con el pueblo que siempre me ha respaldado, a la juventud. Me siento motivado y feliz de saber que hice una gran pelea, una pelea muy buena, una pelea difícil, pero aquí estamos para seguir adelante y hacer las cosas lo mejor que se pueda. Si a mí me dan la revancha, por supuesto yo peleo, pero aquí el que manda a la gente que me está manejando, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué es lo que viene. Bueno, se siente motivado, se siente feliz de saber que tenés un pueblo, una juventud que te está respaldando y pues aquí se demuestra verdaderamente la amistad, el cariño que la gente que te tiene.